Hola para todos, les voy a contar cómo hacer sus propias carbonillas para dibujar. ¿Qué son las carbonillas? Es una maderita quemada hecha carbón, miren, que te sirve para dibujar, ¿sí? Muchos artistas usan las carbonillas, ¿sí? Juan Carlos Castañino le encantaba trabajar con carbonillas, miren. Les voy a mostrar algunos dibujos que son de la colección del museo de Castañino, miren. Fíjense, son todos dibujos que están hechos enteramente con carbonilla, este es un búho, miren cómo jugaba con las líneas. Este es el ñandú boleado, miren, con el mismo material hacía líneas más finitas y acá hacía líneas más gruesas, ¿sí? Fíjense cómo jugaba con el grosor de las líneas, este es un jabalí, son todos dibujos de Castañino, ¿sí? Miren acá las diferentes direcciones de las líneas, ¿sí? Miren el lomo, líneas más finitas. Bueno, les voy a contar qué materiales necesitamos para hacer las carbonillas. En principio, ramitas, ramitas bien secas. Cualquier madera sirve, ¿sí? Yo cuando hago las carbonillas para el museo uso lo que encuentro. De diferentes grosores, podés buscar más finas, más gruesas, podés hacer carbonillas más grandotas, ¿sí? Bien, ramitas bien secas. Se recomienda madera de sauce o de álamo, pero cualquier madera sirve. Porque te cuento, mirá, ¿cuál es la diferencia entre la carbonilla hecha en casa y las carbonillas compradas? Que la carbonilla hecha en casa te puede quedar un poquito de corteza y se descascara un poco, nada más. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero sirve igual para trabajar. Entonces, ramitas secas, una lata que va a funcionar como un horno para cocinar las ramitas. Tenés que llenar una lata. Mirá, esta es una lata de pintura. Por ejemplo, si vos tenés una lata de pintura así, con pintura seca, podés meter la lata en otra lata más grande a fuego para que se le salga la pintura. Eso es lo que hice yo con esta lata y mirá, te queda así. Bien, si no tenés lata de pintura, podés usar, por ejemplo, una lata de durazno o de tomate, ¿sí? Pero lo importante es que tenga tapa. Entonces, por ejemplo, esta no tiene tapa, pero podés usar otra tapa que encuentres, ¿sí? Lo importante es que esté tapada. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que llenaste tu lata con las ramitas secas y la tapaste, te voy a dar dos opciones para cocinarla. Podés cocinarla en una lata con combustible que se consuma rápido. Con diario, por ejemplo, cartón. ¿Llenás bien la lata? Con diario y cartón. Metés la lata, yo es un cálculo a ojo que hago más o menos, podés llenarla más o menos hasta esta altura, ¿sí? Con diario y con cartón. Metés la lata, prendés y cuando se consume todo ese combustible, más o menos ya está. Es entre 10 y 15 minutos la cocción. Otra opción es hacerlo en la parrilla, ¿sí? El camarógrafo se mueve hacia allá, te va a mostrar otra posibilidad si tenés parrilla. Podés armarle un rincón con el mismo combustible, con diario y con cartón a la latita. Ahora, siempre es fuego directo la cocción, no con ceniza prendida, sino con fuego. Siempre 10 y 15 minutos. Y podés hacer, una vez que tenés tus carbonillas, las cortás del tamaño que vos quieras, ¿sí? Podés jugar y podés hacer muchísimos trazos. Mirá, si la usás de punta, podés hacer líneas finitas. Voy a probar con otra. Si la usás de costado, podés hacer planos más gruesos. A Castañero le encantaba experimentar con esto. Y otra cosa que él hacía mucho es el esfumado. Pasarle el dedo por arriba para jugar, lograr diferentes grises, diferentes efectos de luces y sombras, ¿sí? Es un material muy lindo, te va a encantar trabajar con carbonilla. Bueno, eso sería todo. Ah, claro una cosa. La lata, obviamente, tiene que estar en el suelo, ¿sí? Yo la puse acá para mostrarle. Para que no se te queme el pasto o si tenés cemento, podés ponerle unos pedacitos de ladrillo y una chapa para despegarla del piso. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Abajo hay un correo por si tienen alguna duda. Si les quedó alguna duda, escriban con todas sus preguntas e inquietudes, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Les mando saludos para todos y quédense en casa.